Y en efecto, fue Salinas, Ahumada, ve a Salinas y ve a Diego, le entregan el material a Televisa. Y vámonos, como opositor, viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro. Uno fue cuando el escándalo de este argentino Ahumada entregándole dinero a René Bejarano. Y el que era secretario de finanzas de mi gobierno, lograba el mismo Ahumada jugando en Las Vegas. Eso fue durísimo, porque Televisa, bueno, en aquellos tiempos ahora ya creo que es distinto, bueno, así lo pienso. Durísimo, recibiendo el dinero, estaba de secretario particular, ya no era secretario particular, ya se había salido por su voluntad. Yo no le quité el cargo. Se había ido a trabajar al partido. Resulta que Ahumada tenía penetrado todo el gobierno, todo el gobierno, delegados, todo, comprados a todos. Y de repente me ve la contralora, Berta Luján, de que se había descubierto que está Ahumada. Ah, bueno, había participado ya en una licitación para el segundo piso y había ganado. Y ahí sí le dije, no, no puede ser. Y ahí se le buscó y se volvió a hacer la licitación. Pero se le encuentra de que un delegado había recibido dinero de Gustavo Amadero. Entonces le doy la instrucción al procurador, a Bernardo Batis, de que procediera. Y detienen a uno y devuelven creo que 10 millones y Bernardo, con el propósito de sacar, de recoger todo lo que se habían robado, no procede legalmente, o sea, no, o inició la averiguación, pero no dio a conocer que Ahumada estaba metido. Entonces yo le insistía, ya presenta la denuncia. Y Bernardo, con el propósito de recuperar el dinero, no hablaba. Un lunes, yo ya me acuerdo que, porque esas reuniones de seguridad y ruedas de prensa no eran como ahora, que son muy fresas, que son nada más de lunes a viernes. Allá era todos los días, hasta sábado y domingo. Y el lunes en la mañana, López Dóriga, no, Broso, en la mañana, con el dinero, el escándalo. De pura intuición, ese día me entrevistó Gutiérrez Vigo, que se portó siempre muy bien, y tan se portó bien con nosotros, que por eso le quitaron el programa y lo expulsaron del país. Y entonces me pregunta, ¿y qué pasa con esto? Le digo Salinas, pero no tenía yo información, sino porque los conozco. Ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto, y de parte de quién, sin tener información, que nada más por instinto, o sea, sólida, Salinas. Porque pues ya, desde entonces, no querían que yo llegara a donde estoy. Y en efecto, fue Salinas, Ahumada, ve a Salinas y ve a Diego, y les entrega el material. Y Salinas, Diego, creo que hasta intervino Kirill, le entregan el material a Televisa. Y vámonos, cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular. Este, increíble. Este, un golpe durísimo, ese me dolió más, porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, ese duele más. Hablando de la conciencia.